Integrantes de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero denunciaron que fueron atacados con explosivos y drones. Señalaron que civiles armados lanzaron una granada de fragmentación a la base principal de su organización ubicada en la Comunidad de Buenavista de la Salud, perteneciente al municipio de Chilpancingo. Refirieron que afortunadamente no hubo lesionados. Y personal del Ejército Mexicano reforzó los operativos de seguridad en las principales avenidas de Cihuatanejo, en Guerrero. Durante los operativos, los soldados detienen a las unidades, bajan a los pasajeros y los revisan para detectar armas. La mayoría de transportistas realizó un paro de labores luego del homicidio de un conductor que fue sepultado la mañana de ayer.